Vamos a hablar de un tema que es interesante. Fíjense que a mí me costó entenderlo, cuando me lo comentaron me costó entenderlo, me costó visualizarlo. Porque se trata de unas pulseras, pulseritas que están diseñadas para las guaguitas o también para personas que tienen algún tipo de complicación, ¿no? Y estas pulseritas te indican, y tú puedes ir registrándolas, cómo van sus pulsaciones, si está respirando o no está respirando, en fin. Pero ¿cómo funciona? Si eventualmente yo quiero estar atento y le sacan la pulsera a esta persona o a esta guaguita, me emite una alerta, una alarma. ¿Podremos tenerla toda en nuestras casas o todavía está en proceso de investigación? Se lo vamos a preguntar a quien es parte del equipo de investigadores del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, Jorge Gaete, que desarrolló este proyecto precisamente. Pues, ¿cómo estás, Jorge? Hola, buenas noches. Muy bien, Ángeles. Qué bueno. Oye, explícame, por favor, con peras y manzanas, esto de las pulseritas con biosensor. ¿De qué se trata y a quién apunta fundamentalmente? Sí, es verdad, de repente es un poco complejo de explicar, pero para hacerlo súper sencillo, quizás, por ejemplo, suena más fácil. ¿Cuál es el producto final? Básicamente, se le pone un pulserista a la guaguita y esta pulserita manda algún tipo de señal, podemos ver cuáles son. Esta señal se manipula constantemente y si le pasa algo, por ejemplo, se cae o sufre un zamarreo... Jorge, perdón, Jorge, sí, dame un segundo porque tenemos problemas con tu contacto telefónico a esta hora de la noche, Joaquín va a retomar y va a tratar de arreglar el audio por interno. Yo mientras les cuento, entonces, que estamos hablando a esta hora de la noche con quien es parte de este proyecto, quien es uno de los que desarrolló este proyecto de la pulsera con biosensor. Jorge Gaete es parte también del equipo de investigadores del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Y nos contaba que estas pulseritas, en el caso de las guaguas, se evita, por ejemplo, cuando están a cargos de terceros, que es el temor, ¿no? Es el gran temor. Antes utilizábamos la confianza primero, ¿no? Uno depositaba la confianza en la gente y estaba llamando por teléfono. Después ya llegaron los celulares que nos ayudaron a mantenernos más al tanto, ¿no? Con nuestros hijos, con nuestros nietos. Y después se empezó, a raíz de malas prácticas de algunos adultos, instalamos las cámaras de seguridad en las casas como para cuando se tenían sospechas, por ejemplo, de que todo estaba funcionando bien o correctamente en nuestro hogar. Y ahora está una nueva etapa de la tecnología que se trataría esta pulsera con biosensor. ¿Jorge? Ángeles. Ahí sí, ahí sí, pues, ahora sí. Me estás hablando del caso de los samarreos, por ejemplo, que hemos visto, hemos sido testigos lamentablemente de situaciones como esa. Sí, súper lamentable y una preocupación constante para los papás. Lo que hacemos con esta pulserita es que monitoreamos ciertas señales, por ejemplo, un acelerómetro, que es lo que indica cómo se mueve una persona. Y cuando detectamos un samarreo, se envía una señal al teléfono del papá y la aplicación muestra en pantalla que algo le pudo haber pasado a tu hijo. Ah, pero espérate, la pulsera va con una aplicación que yo la descargo en mi celular. Exactamente. Ah, y ahí me va, esa es la que me da la alerta, la alarma. Exacto. En el fondo lo que nosotros hacemos es un sistema, un sistema de hartas patitas, por lo menos tres. Una es la pulsera, la otra patita es una aplicación que se puede bajar en uno o en más teléfonos. Y la tercera patita es la parte más como de máquina, la parte más mecánica, que es una, en la nube básicamente hay un computador que procesa la información. Ya. Ya, entonces el escenario en general es que la pulsera está, bueno, está con la bobita, y hay un teléfono cerca de la pulsera, o si está en la casa, hay una especie como de cajita chiquita que viene de aquí, que toma información constantemente. Ya. Y a través de la aplicación, si tú estás en un lugar más lejano, por ejemplo, a tu trabajo, puedes recibir notificaciones de lo que le pasa a tu hijo. Pero espérate, y si la persona que lo está cuidando, o en el jardín, por ejemplo, le sacan la pulsera. Claro, la conexión de la pulsera con cualquier aparato que tenga cercano, con un teléfono, es a través de Bluetooth. Ya. O un Wi-Fi, para el caso es lo mismo, es otra señal, pero funciona parecido. Entonces, cuando se corta la comunicación, o cuando se saca la pulsera, se detecta un cambio de temperatura, y eso inmediatamente genera una alarma. Ah. Y ahí también te dice, le sacaron la pulsera. Claro, y hay esta forma de detectarla, por ejemplo, una es que le sacan la pulsera, la otra es que si no hay conexión, inmediatamente uno sabe que algo puede haber pasado. Está fuera del rango, o del lugar donde uno esperaría que estuviese la guaguita. Oye, y en estos casos, por ejemplo, porque claro, uno lo ve con las guaguitas porque son tan indefensas, ¿no? Y lamentablemente, como ya hemos visto, como ya ha ocurrido, uno toma y trata de exacerbar las medidas de seguridad de nuestros hijos, que no corran ningún riesgo al cuidado de un tercero. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona que está postrada en una cama? Que, y lamentablemente no tiene quien lo cuide todo el día. ¿Podría, eventualmente, sirve para una persona postrada, un adulto mayor o un enfermo neurológico, por ejemplo, que me avisen? Porque de repente lo cuida una sola persona. Y esa persona tiene que ir a comprar, o tiene que ir al doctor también, o tiene alguna emergencia, y sale. ¿Le puede estar avisando que este paciente, en este caso, que no tiene la posibilidad de llamar por teléfono, está bien? ¿Se mantiene estable? Sí, sí. Esos casos de uso, hemos pensado algunos. En el fondo, esta pulsera, o esta tecnología, más que una pulserita, sirve para el monitoreo de señales vitales, básicamente. Que se puede aplicar en distintos ámbitos. Uno es el tema de las guaguitas. El otro tema que cae de cajón es el tema de los adultos mayores. De hecho, no estamos trabajando en el tema particular de gente que te postrada, si se podría hacer. Pero sí estamos pensando en aplicaciones para adultos mayores que vivan su vida normal, pero que están solos. Por ejemplo, que vivían solo una casa, y que de repente se pueden caer, y si se mantienen en el suelo mucho tiempo, puede ser complicado. Y eso también se le podría mandar un alarma, por ejemplo, al hijo, o al cuidador, o a quien sea. Claro, porque de repente se caen o pasan un susto, se acelera el corazón, se aceleran las pulsaciones, eso me da una alarma. Y también si se mantiene demasiado rato bajo las pulsaciones normales, también te adiza. Exactamente. De hecho, nosotros lo que podemos tomar, lo que podemos sacar como señales, son, bueno, como sacar pulso, respiración. Podemos entender situaciones contextuales. Por ejemplo, si estás caminando, si estás parado, si estás sentado. También se puede saber el nivel de excitación emocional a través de la piel. Por ejemplo, si estás exaltado o no estás exaltado. Y la combinación de estos distintos sensores te puede entregar información contextual súper importante. Por ejemplo, alguien que tenga Alzheimer, si tú sabes que está en un lugar público, por ejemplo, y que tiene un nivel de excitación que algo le pasa, que se siente como que, se siente emocionalmente muy activo, uno podría pensar que esa persona... Se nos cortó. Entonces, ¿no? Sí, se nos cortó de repente. Uno pudiese pensar que esa persona, ahí quedé. Esa persona está perdida, por ejemplo. Ya. Entonces se puede utilizar en muchos contextos. Otra área en la que lo estamos usando ahora, en el área de seguridad laboral. Nosotros podemos entender, a través de estos sensores, cuando una persona está físico o mental, por ejemplo. Entonces, un operario que está haciendo una tarea peligrosa, si está fatigado mentalmente, podríamos, como nosotros con el arma, y la persona encargada de los turnos, por ejemplo, podría darle descanso. Ya. Oye, y hoy día, bueno, que es pionera, ¿no? O está recién partiendo. ¿Es muy caro acceder a esta tecnología, a esta pulsera? No, eso, eso, bueno, eso es uno de los motivantes, digamos, para la investigación que estamos haciendo. La verdad es que lo hacen en electrónica y computación, la sensura es exequible. Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, este acelerómetro y giroscopio, que es un sensor, cuando uno lo compra de a uno, te cuesta como 10 dólares, más o menos. Ahora, si uno lo compra de ya mayor cantidad, 5.000, por ejemplo, que no es una gran cantidad de producción, ya te baja 4 dólares. Y eso en Estados Unidos. Si uno lo compra en China, puede bajar aún más el precio. Claro. Exacto. Entonces, el costo no es un tema. Antes sí lo era. Hasta hace no mucho tiempo era un tema el costo. Ahora es bastante barato la materia prima. Lo que cuesta más, en el fondo, es el tiempo de investigación. La cabeza que le pone el servicio que se genera. Oye, ¿y dónde puedo acceder a uno de estos si es que lo necesito? ¿Dónde lo compro? Por ahora, por ahora no se puede comprar, no está en el mercado ahora. ¿Todavía? Todavía no. Nosotros terminamos una etapa de desarrollo, que nos tomó más o menos un año. Ya. Y tenemos la versión, digamos, de la cuchara de guaguita. Ya. El problema para ponerlo en mercado, bueno, hay hartos temas, pero hay que hacer una etapa completa de certificaciones. Nosotros hemos hecho pruebas y sabemos que medimos lo que queremos medir. Ya. Pero hay que hacer una etapa de certificación que toma un tiempo. Ya. O sea, pero ya está lista para que pudiese eventualmente salir a la venta, estar disponible y a un costo que no sería tan elevado. No, un costo que no es tan elevado. Ya. No, no. Para nada. Entonces, Jorge Gaete, usted va a tener la misión el día que ya esté disponible de avisarnos para que nosotros así podamos informárselo a todos nuestros auditores, porque ya había muchos que estaban diciendo, ¿y dónde lo compro? Exacto. Sí, sí, la verdad es que yo soy papá hace poco y ahora entiendo la importancia. Sí. Sí, absolutamente. Y yo los miedos de Samarreos y el corazón se te aprieta. Sí, no, claro que sí. O cuando están durmiendo y uno como que no los siente, como que están en esa etapa del sueño más profundo que es prácticamente ni se mueven y uno se asusta y todo y anda ahí con el algodoncito tocándoles la nariz y todo. Claro, pero hay que vivirlo para sentirlo. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, para todos los papás está pensado, está pulsera. Y claro, es una gran ayuda. Es una gran ayuda. Así que idealmente lo antes posible en el mercado y nos quedamos con el compromiso de avisar. De avisar. Y ojalá dejarlo en la calle lo antes posible, que salga y que todo el mundo lo use. Sí, no, absolutamente. Felicitaciones. Nosotros siempre nos preocupamos, Jorge, de mostrar innovación, de mostrar tecnología, de mostrar proyectos que están hechos acá en casa, porque siento que también es una bonita labor que se hace de manera tan oculta, tan silenciosa, que es bueno destacarlo. Así que felicitaciones por este trabajo. Muchas gracias y muchas gracias por el espacio también. Un abrazo grande, Jorge. Besos a la guagua, pues. Bien, muchas gracias. Chao. Chao. Muy bien, un año, sí, gracias. Fantástico. Que lo pasen bien. Chao, chao. Vale, chao. 22 horas con 57 minutos.